¿Pero esto es sano? ¿Esto no engorda? ¿Me lo puedo comer? ¡Hola a todos! Hoy voy a hablaros de 10 alimentos que creemos que no son sanos y por ello no los comemos, pero en realidad sí lo son y estamos desaprovechando una gran oportunidad de disfrutar de esos alimentos que tan ricos están. Pero antes ya sabéis que siempre quiero agradecer a todos los miembros de la academia por formar parte de ella y a los que todavía no estáis en ella, animaros porque si necesitáis aprender sobre cómo elaborar nuestra propia dieta para subir peso o quizá para bajarlo, cómo debe alimentarse nuestros hijos o quizá os interese llevar una dieta vegana saludable. En fin, todo lo que necesitéis para aprender sobre nutrición y alimentación lo tenéis ahí. Cómo conseguir vuestro objetivo, los mecanismos que necesitáis para llegar a ese objetivo y en definitiva ganar salud a través de la alimentación. Ahora sí, vamos a ver qué alimentos creemos que no son sanos y realmente sí lo son. Yo os voy a traer 10, pero eso no significa que solamente creamos que son estos los que queríamos que no eran sanos y sí lo son. Hay más, ¿vale? Pero aquí os traigo una pequeña muestra. Primer alimento, el pan. El pan es el alimento top, que engorda, que no podemos comer pan, que como voy a acompañar las comidas con pan, que Dios mío el pan es la prohibición mundial. No, el pan es sano. El pan si es un pan integral, este en concreto tiene semillas y cereales, pero da igual. Un pan integral que sea hecho con harina integral, que tengamos la certeza y la seguridad de que está hecho con harina integral de nuestra panadería de confianza. Incluso lo podemos hacer en casa, pero el pan es sano. Podemos desayunar pan, podemos comer con pan y podemos cenar pan. Incluso podemos tener unas tostadas de pan con algo más. No pasa nada, el pan es sano. Comamos pan, porque el pan es sano. Sí que, cierto, siempre intentar que sea integral. Alimento número 2. Yogures. Yogures enteros. En concreto, este es yogur griego. Pues bueno, no pasa nada. Mucha gente me dice, pero griego, pero el griego no engorda mucho. Sí, es cierto, tiene nata y por lo tanto más calorías. Pero no pasa nada. Es preferible un yogur griego, del estilo griego, a un yogur de sabores o un yogur que sea 0% algo que lleve enriquecido el otro. Es decir, si es 0% azúcar, lleva más grasa. Si es 0% de materia grasa, lleva más azúcar. Entonces, antes de comprar cualquier postre lácteo, porque eso no se le puede llamar ni yogur, es preferible un yogur natural, que sea estilo griego o no, frente a todos esos postres lácteos. Así que ya sabéis, yogures naturales, aunque sean griegos, sanos. Tres. Producto número 3. La leche. Igual que los yogures, la leche tiene que ser entera. ¿Por qué? Porque los lácteos enteros, siempre os lo digo y estáis cansados de escucharme, aunque tengan un poco más de grasa y un poco más de calorías, tienen muchas más vitaminas y nos dan muchísima más saciedad. Lo que hace que se calme nuestra ansiedad, que durante más tiempo no tengamos sensación de hambre y después no lleguemos a la siguiente ingesta con esa ansia de comer, que nos comemos hasta un caballo. Cuarto alimento. El café. Café en cápsulas o café en grano o café molido. ¿Cuántas personas no podemos vivir sin café? Yo no puedo levantarme una mañana y no tomarme mi café con hielo. Es imprescindible para mí para poder arrancar el día con energía. Las únicas personas que tendrían que tener un poco de cuidado con el café por su contenido en cafeína, hecho que si lo tomamos descafeinado marcharía el riesgo, serían mujeres lactantes, embarazadas o personas con problemas cardiovasculares. El resto de población sana puede tomar 2, 3, 4 y hasta 5 cafés al día, si eso no les va a perjudicar en el hecho de que desplacen una comida principal o les quite el apetito. El único punto a remarcar sobre el café es que el café soluble, el típico que ponemos cucharas en agua o leche, sí que tiene un poquito más de contenido en acrilamida y por lo tanto no sería tan sano porque está más tostado. Pero quitando ese pequeño detalle, café de cápsula, café en grano o café molido, perfecto. Quinto alimento, la mantequilla. La mantequilla, sí, sí, ¿es sana? Pues sí, la mantequilla es sana. ¿Me la tengo que comer cada día? Pues tampoco, pero no pasa nada si un día desayuno unas tostadas con mantequilla o le añado mantequilla a la pasta o utilizo la mantequilla para hacer alguna receta. Siempre es mejor mantequilla que margarina porque aunque esto sea grasa animal, es grasa natural. La grasa vegetal de las margarinas suelen ser grasas refinadas que son más dañinas para nuestra salud que la propia mantequilla. Sexto alimento, el chocolate. Sí, sí, como lo escucháis, el chocolate es sano. ¿Dónde está el problema? En que el chocolate es chocolate de cacao. Chocolate con alto porcentaje de cacao. El chocolate con leche, el chocolate blanco, que no sé ni por qué se llama chocolate blanco, porque no tiene cacao, no deberíamos consumirlo porque no es sano. Pero un chocolate con alto porcentaje de cacao, 85, 90, 99, 100% es sano. El problema dónde está? Que cuanto menos cacao, más azúcar. Y por lo tanto, menos saludable se hace ese chocolate. Pero si es un chocolate, por ejemplo, este 85% tiene 11 gramos de azúcar. Es perfecto, ¿vale? Cuanto más cacao, menos azúcar. Así que ya sabéis, chocolate con alto porcentaje de cacao, perfecto. Bueno, séptimo alimento, el coco, el coco, tal cual. Este es coco rallado, ¿vale? Que utilizo como topping o como en alguna preparación. Pero el coco en láminas o el coco fresco es sano. Es que engorda mucho. Es una fruta, sí es cierto, engorda mucho, tiene más grasas. Pero son grasas sanas, a pesar de ser saturadas. ¿Puedo ponerle una cucharadita de coco rallado cada día a mi yogur? Sí, no pasa nada. Ah, pero ¿puedo comer coco? ¿Coco? Sí, puedes comer coco, no pasa nada. Es fruta, es sano y está bueno. O sea que lo tiene todo. Es importante que os fijéis que los ingredientes únicamente sea coco. En este caso tenemos ingredientes coco rallado, apto. Si vemos coco, azúcar o algún otro sinónimo del azúcar, entonces no. Pero si es coco, tal cual, para adelante. Octavo alimento. Las verduras congeladas o en conserva. Estas verduras, por ejemplo, aquí tengo una judía tierna en conserva. Pero cualquier verdura en conserva o cualquier verdura congelada es sana, es apta. También tenemos que matizar, claro, una verdura congelada que únicamente sean verduras congeladas. Que no estén sofritas, que no lleven cárnicos procesados, que no acompañen con jamón o con otros alimentos. Simplemente que sean verduras, son aptas. Una verdura en conserva también. ¿Por qué? Porque los ingredientes son la judía, agua, sal y un conservante. En este caso, ácido cítrico. Por lo tanto, no hay problema. Nutricionalmente, en comparación con las frescas, hay una diferencia mínima. La única diferencia notable y grande que hay es la organoléptica. Es decir, el sabor, el olor, el color, que sí que cambia bastante. No hay nada que ver una judía fresca con una en conserva o unas verduras congeladas con unas frescas. Pero, quitando eso, son sanísimas, son verduras. Así que, ojalá consumiéramos más verduras congeladas en conserva y potenciáramos ese consumo de verdura. Noveno alimento, y ya voy quedándome sin dedos. El aguacate. El aguacate, que tiene esa fama de que engorda y de que es tan perjudicial por sus grasas. Nada que ver, son grasas saludables, es un alimento saciante, es una fruta y por lo tanto es sanísimo. Fijaos como tengo yo aquí el aguacate, está partido por la mitad. ¿Por qué? Mucha gente me dice, no como aguacate porque me impringo a la hora de cortarlo. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Con un cuchillo, bordeáis el aguacate, con la otra parte giráis, separáis y ya tenéis. Luego con una cuchara, meteríamos aquí la cuchara entre la piel y la carne y se levanta y sale solo. Es muy fácil de partir, de comer, está rico, tiene grasas saludables, es saciante y además quien lo prueba se vuelve adicto. Así que darle al aguacate. Décimo y último alimento, el top de los mitos, los frutos secos. Todo el mundo cree que los frutos secos engordan, que los frutos secos se tienen que consumir, que me voy a poner como un tonel, nada que ver. Los frutos secos son sanos, proporcionan grasas saludables, proporcionan fibra, ayudan a ir al lavabo, proporcionan vitaminas y minerales. Están ricos, nos valen para cualquier preparación, para desayuno, para comida, para cena, para topping en el yogur, para darle un toque a la crema de verduras, para añadir una ensalada. Es que son perfectos, son versátiles, están ricos, hay muchísimas variedades. Sí que tenemos que batizar que sean crudos o tostados, pero quitando eso, comamos frutos secos. Están riquísimos y además sacian, por lo que también ayudan a calmar la ansiedad. Así que ya veis, estos son los 10 alimentos que yo os he traído, que creemos que no son sanos, que dejamos de consumirlos, pero es que sí que son sanos, así que introducirlos en vuestra dieta desde hoy mismo. Aparte de sanos, proporcionan beneficios para la salud y están riquísimos. No dejemos de disfrutar de sus sabores porque realmente son muy, muy sanos. Así que por mi parte, nada más. Ya sabéis que sí que tenéis que echarle un vistazo a comendocomaria.com, donde encontraréis los cursos, todas las herramientas que necesitáis para cumplir vuestro objetivo para ganar salud y para aprender sobre nutrición y alimentación. Y si tenéis dudas o queréis consejo más personalizado, también tenéis la consulta online, donde podemos hacer la primera visita gratuita, conocerlos y charlar sobre vuestro caso. Así que nada más, hasta el próximo vídeo. Un beso fuerte. Adiós.